Recuerdo que hablé con ella, la saludé, y fue la última vez que la vi. Un año muy fuerte. Pasar mis primeras navidades sin ella fue terrible. Los primeros días en la universidad, mis compañeras las llevaban sus mamás y todas me preguntaban, ¡ay, tu mamá! Y yo, el momento, la oscuridad, que ella estuviese sola, la vigiló, la persiguió, la acosó. Recuerdo que ellos decían, no, la única opción es de que esté en un tanque subterráneo. Es muy importante tomar en cuenta a la mujer que tiene una sospecha. Mira, cuando tú sospechas es porque hay algo. Que se hizo justicia, sí, porque él está preso, pero como tal eso no me va a devolver a mi mamá, ni tampoco va a reparar la magnitud del daño que él causó. Aunque ella no haya visto que le causó cierta mala espina en algún momento, jamás se va a imaginar que este hombre podía ir contra ella y asesinarla de la forma que lo hizo. No tenía el aspecto para ser una persona trabajando en un colegio con niños. El hombre tenía un antecedente penal por violencia sexual contra una menor de edad. Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que se contrató como vigilante de un colegio? Pierde el miedo, pierde la vergüenza y pierde la culpa. O sea, simplemente denuncia. Pierde el miedo, pierde la culpa.